¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de esas cosas, miren, el NPC número 13. El juego se ha desbogueado un poquito y ya podemos encontrarlo, así que vamos con el intro y les enseño cómo encontrar el NPC número 13. Bueno amigos, el NPC número 13 va a salir en distintas ubicaciones. La manera en la que lo vamos a poder encontrar es yendo a estas grietas que tenemos aquí. En cada partida van a salir tres y salen en distintas ubicaciones. En este caso yo tengo esta aquí y así es como se ven en el mapa. Les digo, van a estar cambiando en cada partida, hay que estar atentos a dónde son las zonas. Y en este caso aquí hay una grieta que ya está activa. Nosotros vamos a entrar en esta para que se active. Una vez que estamos dentro hay dos tipos de eventos. El evento que trae al jefe con el NPC o el evento que trae a los monstruos dorados. Entonces tenemos que tener suerte y nos tiene que tocar el evento donde sale el NPC. Así que probemos suerte. Ahí está, nos salió el NPC, por suerte, está aquí. Y ahora tenemos que derrotarlo lo más rápido posible. Es un NPC que tiene bastante vida y estando aquí tampoco creen que es una forma muy sencilla de ganar. En este caso si está yendo es lo difícil que tienes muy poco tiempo para hacerlo. Entonces si se va y no lo derrotaste, vas a perder en automático. Ahí está, como ven, no lo derrotamos. Pero ahorita les enseño cómo es que se ve cuando lo derrotamos. Ahí está. ¡Uy! Apenita si lo matamos, apenita si lo matamos. ¡Uy! Pero sigue todo eso, entonces hay que curarnos un poco. Porque si no, vamos a morir y tenemos poco tiempo. A ver, curate. No, 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 no. Creo que va a tener un poco de vida. Ahí está, se acaba ya el evento. Vamos, se acaba. ¡Ah, victoria! ¡Perfecto! Así es, amigos, como se consigue el NPC número 13. Tenemos que derrotar al guardián que se encuentra adentro. Una vez que ya tiene poca vida, aniquílelo. No tenga ninguna duda en gastarse toda su munición. En ese caso a mí me dejó el rifle mítico de paralelo. Y vamos a ver. Este nos dice así. Asesina del cubo. Hablamos con él y solo nos va a vender piezas de monstruos de cubo. Bastante sencillo cómo se encuentra este NPC. Así que, amigos, espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. ¡Chao! Bye.